nos paga por una casa con ellos me dijo que necesitaba una casa para que en los años que tengo yo, si no sirven vamos a dejar con el dinero ese dinero apague mi cuenta, y dije pa-pa-pa-pa-pa ah, que bueno eso, hizo comelo y la otra que querían aceptar ya no lo aceptaron Porque estaba dejándonos parados al resto de los productores del país. Que demostraba que el dinero se ha alcanzado, que sobraba y que salga el dinero. Lo neto es, si yo pedí un millón de bolívares y gasté 800, te devuelvo 200 porque es una institución pública y yo lo usé. Lo usé y yo quedo bien contigo y cuando yo te devuelvo a pedir dinero, te lo vas a dar. O sea, bueno, sacaste tu cuenta, sacaste tu presupuesto, no se veta a dar papá, solicitaste la plata. Entonces empieza la negociación, o sea, la venta de la negociación con todas las definiciones, convencerlas de que el cliente es bueno, de que tengo un equipo profesional que me acompañe, que cada quien tiene sus labores, sus funciones, que vamos a llevar a vos cuantos. Una vez que consiguen el dinero, entonces comienza la venta. ¿Dónde está el nudo boliviano? Ustedes saben que la producción tiene que ser la reproducción, la producción se lo sabe. ¿Cuál es el espacio más importante de esta pregunta? La, no, la frente. ¿La? La fe, la reproducción. La reproducción. Es la que va a garantizar que todo esté bien, que cuando mi compadre comience, diga acción, que esté todo bien. Es que, de hecho, ya literalmente hablando, ya no, ya no tiene que constarse más. No tiene que ser la reproducción, porque la producción se tiene que ser segura de que todo esté bien. El apoyo, eso tiene que tener al interior una cosa y no más así, listo. O sea, ya lo más difícil es decir, listo. Exactamente. ¿Y con qué, por qué les han dicho a ustedes que cuando ustedes van a grabar una película, ¿con qué cena deben empezar? A grabar. Es la que es la más conveniente. ¿Ah? Es la más fácil, o sea, es la que es más conveniente. Bueno, también se depende del guión, porque hay guiones que, casi todo en ningún lugar, y la vaca hay que ir en ningún lugar, y después el día siguiente el otro, o viceversa. O viceversa. Sí. Sí. Es como se va a mostrar como el traje. Sí. ¿Cómo? Se va a mostrar como el traje. Sí, eso, 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 eso varía. ¿Hay alguien que comienza con la madre? ¿Otro que comienza con la mamá? Es como el guión, como siempre. ¿Y las grabaciones? Hablando de grandes bodajas. ¿Cómo son? ¿Son en orden? ¿Según el guión? ¿O qué? No, es el guión, casi nadie lo hace. ¿Cómo, cómo, cómo es? O sea, pues, imagínense que ustedes son, los productoras, los asistentes de dirección, que van a hacer el cronograma de grabación, por lo que llaman el plan de rodaje. Ella tiene su guión de Glossain. ¿Ok? Todos son Glossain. Entonces ustedes van a sentarse a hacer el plan de rodaje. ¿Cómo organizan ustedes ese plan de rodaje o plan de grabación? Bueno, depende de cuánto ocurre, cuándo, vaya el lugar para ir al lugar para ir, para ir al lugar para ir al lugar, para decir que si hay en interno es la grabación. Entonces yo por lo menos cito a la gente a las 7, porque el 7 es a las 8, o algo de aceite entonces ese día se graba todo lo que se puede grabar interno, por ejemplo el día siguiente pues no se trabaja en el día, sino que se trabaja en la noche porque la forma es de noche y se tiene que hacer en el interior por ejemplo entonces, no sé, dicen en la clase pasada que se paga el doble cuando es de noche y cuando se va a la gente entonces la noche también, todo lo que se graba en la noche, aprovechando que estamos aquí lo vamos a durar todavía depende también de las necesidades y si puedes adaptarlo porque también hay unos que son muy largos que tienen que repetir y ser tenidos por el plazo o puede ser también depende de cuánto tiempo o cuánto te cuesta el alquiler de ese lugar eso es lo que pienso yo tendrías que tocar en cuenta en el plazo de logo ¿conque piensa? Bueno, yo digo que, o sea, estoy de acuerdo con ellos, si hay como un alumno de la casa cerrada, y es el trabajo de una vivienda, es la locura, y en el caso de ser más o menos, el tiempo que se ve, que es tranquilo, y entre más temprano llegue, es mejor empezar con todo el mundo. No sé, no sé, realmente no sé bien, estoy escuchando a la gente. No está seguro. Ok, bueno. Ahora me preocupa el tema aquí para equivocar y para aprender. ¿Cómo crees tú que se debe organizar un plan de grabación? Bueno, primero debería organizarse en función del puesto. Y también en función de las suposiciones y de lo que podría pasar. Porque ahí está claro que literalmente un productor, como te dijo, tiene que aprenderlo todo. Incluso ya lo que puede o no pasar. Y con eso, por ejemplo, uno tiene que tener como una especie de plan B. O sea, o sea, por ejemplo, como te dijo lo de la lluvia, o sea, si hay una escena en donde el río parece que está soleado, pero eso de ese día está allá. O sea, de un lado, uno tiene que tener un plan B. Y pues sería como usted dijo, hablar con él y decir, hey, 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 ¿qué dices? O sea, o sea, hay que cambiar la escena de una soledad a una ya yo-yo, o sea, porque no tenemos busca mucho tiempo. O sea, o sea, ahorita creo que sería entre esas dos cosas, o sea, o sea, ya un plan de rodaje, ya se tendría que hacer ya en función, a tiempo, por supuesto, y a las circunstancias y al disparo. Muy bien. ¿Tú, chico? 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 Depende de la situación, por ejemplo, si hay alquilado, hay alquilado otra tierra que este tiempo tiene que trabajar, por ejemplo, estaba los museos de aquí, dan un tiempo límite. ¿Tú, chico? Eh, sí. Normalmente hay que tener en cuenta todo lo que ustedes están diciendo.